Hola, soy Marcela Medel, estoy encargada del área de evaluación sensorial de la Facultad en Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Les cuento primero en qué consiste esto de la evaluación sensorial y es una ciencia que nos ayuda a apreciar y a cuantificar también los atributos de los productos, de los alimentos en general a través de los sentidos, a través de la visión, de la olfación, del aspecto gustativo, para llegar finalmente a una calidad sensorial de un producto muy importante dentro del mercado. La calidad sensorial la vamos a dividir en una calidad técnica, en que hay un grupo de evaluadores entrenados, en general utilizamos 12, que evalúan los atributos y los cuantifican por medio de una pauta o por otros medios más innovadores. Y la calidad hedónica, ligada al placer básicamente, la evalúa un grupo de consumidores con los que trabajamos, alrededor de 80 consumidores y más también, para llegar a una calidad de placer, ¿cierto?, e identificar cuál es el producto más aceptado o cuál es el producto más preferido. Les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando en vino y son cinco localidades de la zona entre San Javir y Cauquienes, del cercano postero de la séptima región. Y aquí utilizamos un panel entrenado, entonces vamos a medir la calidad técnica de estos vinos. Y utilizamos un método bastante innovador porque tenemos un software, el FIS, el cual nos permite evaluar temporalmente el vino. Por medio de este método medimos la astringencia, la acidez, el amargor, el dulzor de los vinos, la persistencia, atributos sensoriales muy importantes a la hora de hablar de calidad de un vino. En este proyecto describimos el vino sensorialmente por cada una de las localidades. Aquí están participando pequeñas localidades como Sausal, Truquilemo, Cauquienes, Caliboro y Meli también. Entonces la idea es evaluar estos vinos puntualmente de estas localidades, químicamente y sensorialmente, para tener una carta sensorial ligado al territorio y a la geografía. Y un preámbulo del concepto que los franceses denominan como terroir. Les voy a mostrar entonces la aplicación de una metodología innovadora en el aspecto sensorial utilizando FIS, que es este programa que voy a echar a correr en este momento. Yo aquí tengo los cinco vinos de las cinco localidades que les acabo de mencionar y los voy a evaluar, cuantificar por medio de un software, al botón Start. Comienzo a evaluar cuando tengo el vino en la boca, ya siento yo una acidez bastante leve, luego un poco de alcohol y el software me señala que debo escupir la muestra. En el momento que escupo la muestra, la intensidad del alcohol aumenta y es bastante normal porque se volatiliza el alcohol en la boca. Luego aparece la astringencia, que en un principio es baja, pero con el tiempo va aumentando notoriamente. Y en general, en el final de boca, los frutos rojos son bastante característicos. Eso también depende de qué vino estoy evaluando. Persisten los frutos rojos en el caso de este vino y ya a los 51 segundos no percibo nada más, entonces le doy a Stop. Y continúo con la muestra siguiente. De esta forma, yo voy a obtener perfiles temporales, curvas, que me van a representar el vino temporalmente en el tiempo y me van a dar la dominancia temporal de las sensaciones en el vino. Esto me va a permitir comparar los perfiles temporales entre una localidad y otra. Es decir, yo voy a encontrar diferencias temporales entre la localidad de Truquilemu y la localidad de Sausal y la localidad de Caliboro, por ejemplo. Entonces tengo un método bastante innovador para poder cuantificar y verificar diferencias sensoriales entre los vinos de distintas localidades. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!